El proyecto del libro sobre anarquismo y punk necesita tu ayuda. Estamos publicando cuatro libros sobre punk y anarquismo, ya que el tema está poco investigado, sea por sentado o se ignora. Los textos que existen generalmente se centran en los Estados Unidos y Reino Unido, pero sabemos que las relaciones entre el anarquismo y el punk han tenido gran influencia en todo el mundo. Contamos con 96 colaboradores de los cinco continentes que ya están escribiendo sus capítulos para los libros. La mayoría de los autores son personas con conexiones cercanas a sus escenas punk y el movimiento anarquista. Esto es de los punks para los punks. Publicado por Active Distribution. Necesitamos dinero para cubrir los costos de traducción. Necesitamos dinero para enviar los libros gratis a los contribuyentes de todo el mundo. Cuanto más dinero recaudemos, más baratos serán los libros. Y como todos sabemos, si no es barato, no es punk. Si nos apoyas con la donación, estarás recibiendo material de Active Distribution. Tenemos montones de libros gratuitos, carteles, un podcast exclusivo y tu nombre impreso en los libros. Visítanos en esta web y ayúdanos donando. Cuéntaselo a tus amigos y camaradas. Y sobre todo, mantente punk.